...bendecida vida mis queridos amigos en el Señor... ...estamos con el prior Miguel Francés... ...de un hermoso santuario de la Santísima Virgen María... ...él nos irá explicando en dónde estamos en este momento... ...y por supuesto esta hermosísima basílica... ...de la Santísima Virgen María. Mira, los orígenes son muy antiguos... ...como mínimo del año 1366... ...está fechado, está en la documentación... ...donde se cuenta que aquel año 1366... ...un labrador del que se conoce el nombre... ...incluso el apellido, en castellón suena mucho el nombre... ...Pero Pedro, Perot de Grañana... ...labrando con una yunta de bueyes... ...que veréis en algunos sitios... ...al pie de la imagen de la Virgen, veréis los bueyes... ...un ex voto también, era un labrador... ...pues entonces al pasar por debajo de un árbol... ...que en castellano es un almez... ...pero en valenciano le llamamos un lledoner... ...por tanto, al pasar por debajo del lledoner... ...pues se enganchó la punta del arado... ...con una raíz y debajo de una piedra, de una losa... ...que hasta hace poco tiempo se conservaba aquí en la basílica... ...pues entonces encontró una pequeña imagen... ...de apenas seis centímetros de altura... ...que él identificó con una imagen de la Virgen... ...bueno, después lo que pasa en otros lugares... ...la imagen la llevaron a la ciudad... ...explicablemente volvía de nuevo al lugar... ...donde se la había encontrado... ...pero lo más importante para la fe del pueblo... ...y para la comunidad cristiana de Castellón... ...y de otros muchos lugares... ...no es exactamente el que hace seiscientos cincuenta años... ...se encontrase una pequeña figura de la Virgen... ...que por cierto... ...algunos dicen que es paleocristiana... ...porque tiene unas formas muy toscas... ...otros dicen que puede ser una cosa de un artesano... ...del siglo XIV... ...lo más importante es que después de seiscientos cincuenta años... ...la gente viene a encontrarse aquí con el Señor... ...a través de su madre... ...porque lo hemos dicho tantas veces... ...María es la mirada... ...la mirada de Dios es María... ...por lo tanto, a encontrarse con el Señor... ...a través de su madre, la Santísima Virgen... ...el día especial, el día especial de la... ...de la Santísima Virgen María aquí... ...el día de la fiesta... ...el día de la fiesta... ...el día de la fiesta... ...primero era para la Asunción de la Virgen... ...después pasó a celebrarse en septiembre... ...ahora por estos días del nacimiento de la Virgen... ...y actualmente se celebra el primer domingo de mayo... ...es el lugar posiblemente de más culto... ...no tan sólo de toda la plana... ...sino de toda la provincia... ...aquí es donde se celebran las bodas... ...donde se presentan a los niños... ...donde vienen los enfermos... ...por tanto, yo te diría, sin ti por equivocarme... ...que es un centro fuerte... ...de fe, de devoción y de espiritualidad... ...no tan sólo para la ciudad... ...sino para otros muchos lugares... ...que vienen aquí a encontrarse con Nuestra Señora. En el caso de Europa... ...esta advocación tiene fuerza... ...si se conoce mucho... ...hay peregrinaciones de otros países... ...a esta ciudad. No, de otros países no... ...cuando hicimos aquí en Madrid... ...el Jornal Mundial de la Juventud... ...entonces los que vinieron por aquí... ...por la zona de Levante... ...porque es una zona muy amable... ...por las playas y por el clima... ...eso sí, vinieron bastantes peregrinaciones... ...por todo ese tiempo... ...y desde aquí ya fueron hacia Madrid... ...pero la devoción de la Virgen... ...es más bien, no voy a llamar local... ...sino de toda la comunidad valenciana... ...porque es la patrona de la ciudad... ...por tanto es conocida... ...en toda la comunidad valenciana... ...y las peregrinaciones que suelen acudir... ...vienen más bien de la zona de Cataluña... ...de la zona de Aragón... ...y también de la zona de Valencia y de Alicante... ...son las peregrinaciones que vienen habitualmente... ...a encontrarse con la Virgen... ...y a celebrar aquí la Eucaristía. En el caso de la fiesta... ...¿cómo es la aceptación... ...vienen muchísimas personas... ...a este lugar de culto y de veneración? Ahí sí, porque la fiesta principal... ...del primer domingo de mayo... ...viene precedida de un triduo de tres días... ...dedicado bien a una parroquia de la ciudad... ...o bien a una asociación cultural... ...o bien a un movimiento apostólico... ...después hay conciertos de música... ...y exposiciones... ...la noche, la víspera de la fiesta... ...hay una gran manifestación popular... ...frente a la puerta de la Basílica... ...que se llama la Serenata a la Virgen... ...con bandas de música, con grupos de danzas... ...con fuegos de artificio... ...que duran esta pasada la medianoche... ...por tanto ya la noche anterior... ...que está dedicada a las familias... ...la presencia de los castelloneses... ...es varios miles... ...y después el mismo día de la Virgen... ...de una manera especial... ...por la mañana el pontifical... ...y otras misas... ...el pontifical lo celebra... ...el obispo de la diócesis... ...con la presencia de la corporación municipal... ...y después por la tarde... ...es la gran procesión... ...es la única vez al año... ...que sale la imagen de la Virgen... ...en procesión... ...a recorrer los caminos de la huerta... ...llegando prácticamente casi... ...hasta la ciudad... ...aunque la imagen de la Virgen... ...lo va a Castellón... ...en momentos muy puntuales... ...en momentos muy concretos... ...de hecho ahora... ...la primera vez que regresará... ...la Virgen a Castellón... ...la última fue 2008... ...ahora será en 2024... ...cuando se cumpla... ...el centenario... ...de la proclamación de la Virgen... ...como patrona de la ciudad... ...pero... ...el centenario de la coronación... ...de la Virgen... ...que fue coronada... ...por el cardenal arzobispo de Tarragona... ...el día 4 de mayo de 1924... ...muchísimas gracias... ...la bendición... ...desde esta Basílica... ...de España... ...por supuesto para toda la gente... ...que nos sigue... ...por nuestro canal Reporte Católico... ...darles la bendición... ...a toda nuestra gente... ...que por supuesto en este momento... ...nos está viendo... ...es una satisfacción y un honor... ...poder desde aquí... ...desde el pie del altar... ...desde los pies de la Virgen... ...desde esta Basílica... ...erigida por su santidad... ...el Papa San Juan Pablo II... ...a la dignidad de Basílica... ...pues que esta bendición... ...nos alcance a todos... ...a nuestras familias... ...y de una manera especial... ...aquellas familias... ...aquellas personas... ...que están sufriendo... ...que se lo están pasando más mal... ...y para que pronto también acabe... ...esta pandemia... ...y podamos reencontrarnos de nuevo... ...como hermanos hijos de un mismo padre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!